Dolly y sus amigos Hola, soy Dolly. Soy Dolly y este es mi blog de cocina. Hoy vamos a cocinar panqueques. La masa debe mezclarse bien. Tommy, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Sigamos adelante. Ahora abierta la masa en una bandeja de hornear. Tommy, otra vez me estás molestando. Vete, dice Dolly. Pero Tommy solo quería divertirse un poco. Cocinar con música es mucho mejor. Veamos qué se le ocurrió a Johnny. Va a ser un batido de frutas. Primero ponemos una zanahoria. Luego, algo de brócoli. Una manzana. Un tomate maduro. Y finalmente, piña. Me pregunto, ¿qué batido es más sabroso? El de zanahoria. Oye, panda, ¿qué estás haciendo? Devuélvelo. ¿Dónde está panda? Dragoncito, ¿sabes dónde está panda? Veamos, dice el dragoncito. ¡Ahí está! Ella desapareció. ¿Tal vez esté aquí? ¡Oh, no! ¡Un fantasma! Debe estar aquí. Sí, panda está aquí. ¡Ahí está aquí! ¿Ah? 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 ¿Qué pasa? 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 Dolly y Panda van muy rápido. A Johnny no le gusta que hagan ruidos. ¡Dame los patinetes! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cuidado, señor Pato! Parece que el erizo se olvidó de echar gasolina. ¡Sí! Competir con la policía no es ninguna broma. Intentemos escapar, dice Panda. Pero no. Johnny tiene un sueño muy ligero. ¡Oh! Creo que Tommy tiene una idea. ¡Oh! ¡Sí! Me parece que los chicos se han extraviado. ¡Tenemos que encontrarlos pronto! ¡Antes de que surjan problemas! ¡Por fin! ¡Dolly y sus amigos ya están a salvo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?